Este es un 1208 GMC Yukon. Este SUV tiene una transmisión automática y un motor V8 de 6.0 litros. Las características incluyen una cámara de vista trasera, un reproductor de DVD, grandes ruedas de 18 pulgadas, un reproductor de discos compactos con capacidad de reproducción MP3, bolsas de aire laterales, aire acondicionado, controles en volante, control de estabilidad, cableado del remolque y un techo solar permite llenar la cabina con aire fresco en el empuje de un botón. Esperamos que haya encontrado este video informativo. Por favor, ponte en contacto con nosotros hoy.